Así ha cambiado Pau desde que era bebita hasta ahora. 1. Siempre ha sido fanática de la cámara y si no me crees, solo ve estas tiernas fotos de ella cuando era más pequeña, donde podemos verla como una bailarina de ballet, usando diferentes filtros o con los tacones de su mami. 2. Si alguna vez te has preguntado cuál fue el primer video que grabó, ya no tendrás que quedarte con la duda porque es este. 3. Aquí podemos verla desfilar en una pasarela muy de cuento de hadas donde luce unas alas multicolor. 4. Siguiendo con la carrera de modelo de Pau en este otro video, podemos comprobar que ella fue quien inventó el estilo coquette. Y es que solo ve el gran moño con puntitos que usó. 5. Ahora aquí la vemos en el primer video donde colaboró con los picos e inició su romance con Tony. Se parece mucho al presente pero más peque. 6. Cerramos con el día de hoy, donde Pau es una chica guapísima y con mucho estilo pero que conserva toda la simpatía de cuando era una pequeñita.